A la tecnología, buenos días para Irina Sterling, nuestra compañía, se va ampliando la mesa, ya está casi todo el equipo de 10 más 13, pero nos ponemos... Cuando nos amuchamos todos en el escritorio, ahora viene Ale, un ratito. No era más temprano, che, véganse tipo 6, aunque se hace unos mates. Bueno, dale. Dale, gracias. Irina, ¿qué tiene que ver la NASA y Facebook? Y bueno, mucho, porque vos sabés que a Facebook le gusta, ahí me trabé, desarrollar tecnología para poder conectar cada vez a más personas y que utilicen justamente su red social. Y ahora está ampliando su proyecto que inició en 2013, que se llamaba Internet.org, a uno que se llama Proyecto de Conectividad, Laboratorio de Conectividad. Y ahí le pidieron ayuda a científicos y técnicos de la NASA y del MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, para desarrollar un servicio de Internet que conecte a todas las personas que no tienen en el mundo conectividad y posibilidades. Esto es el similar al Proyecto Loon Globos de Google. ¿Y cómo lo quiere hacer Facebook? Con globos aerostáticos, con drones que se recarguen de energía solar y con rayos láseres infrarrojos. De esta manera le provisionaría en Internet desde el cielo, en zonas que no son pobladas y que justamente no tienen conectividad, a todo el mundo. Por eso están necesitando de nuevas tecnologías para hacer este proyecto ambicioso posible. Quieren conectar a muchísima gente y de hecho el año pasado en Filipinas y en Paraguay ya comenzaron con este proyecto y le dieron conectividad a través de drones. Y como te contaba, el proyecto de Google es con globos que corren. ¿Y si se te pincha el globo o que te quedas listo? El globo parece que está bastante bien armado. Tenés problemas, Pablo. Con el viento le proporciona conectividad a zonas que justamente no tienen. Es interesante y sobre todo porque son dos de los gigantes tecnológicos. Quieren conectar a 5 mil millones de personas. Este proyecto no es solo de Facebook, es de Facebook en una organización que se llama Internet.org, está junto con Nokia, Samsung y Qualcomm. Sería como una conexión de Internet a baja altura en realidad, ¿no? Para no tener que depender directamente del satélite. ¿Y si sopla el viento fuerte? Bueno, eso es lo que... No, pero realmente no es mala pregunta. Están trabajando para poder detener todas esas cosas de la naturaleza que podrían cortar la conexión. No estamos hablando de los globos, los drones tienen un peso y el globo aerostático que se soporta el viento. Igualmente no pasa nada porque son equipos livianos que pueden caer a tierra, que es que no haya accidentes, pero vamos a ver qué pasos pueden dar ahora que tienen de mano derecha a nada menos que a la NASA. ¿Y si me callo mejor? Ahí está. A otra cosa vamos entonces ahora a 9, 45, 15 grados la temperatura. Información internacional en este mundo 23.